Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada La herida de amor que sufrió el corazón ya está muy bien curada Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero mi voz feliz me ha olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pan y calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés se tenía manos llenas Que te sepan querer como te quise yo y que no sobras penas Échale con paz, ya no llores, sí cabrón No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pan y calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés se tenía manos llenas Que te sepan querer como te quise yo y que no sobras penas